Ya ha llegado el momento de dar paso a una sección que a mí me gusta llamarla Ojo, se viene denuncia. ¿Sabéis por qué, no? Sí, sí, sí. Es que está aquí Victoria Martínez. ¡Sí! ¿Qué tal? Victoria, tengo que avisarte porque ayer estrenamos esto. Esto que ves aquí encima de la mesa es una hucha con forma de cerdo con alas. Sí. Porque es una metáfora que cuando los cerdos vuelen haremos un programa políticamente correcto. Entonces, está especialmente dedicada para ti. Ah, Jolín, pues me encanta. No me rompas. Cada vez que digas, iba a decir algo incorrecto, cada vez que hables tienes que poner dinero. Tengo que poner dinero. Ah, yo no pongo dinero. Pero tranquila, he venido yo, he venido por ti, Victoria. Sí, hemos traído suelto y luego te lo descontamos de la nómina porque te vemos venir. Esto luego se resta. Oye, no, no, que yo programa el que estoy programando y cancelan. Así que mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidadito, ¿eh? Bienvenida al club. Y os voy a mandar aquí mis buenas vibraciones. Bueno, piensa que es tu pensión futura. Sí. Así lo metes con más gusto. Tú sabes el dinero que necesito. O sea, viéndolo eso ahí, no lo dejes, ¿eh? Porque te juro por Dios que... Y luego le robo la cartera, Ana. Pero estos son mis tres últimos años. No puedes, ya lo he hecho yo. ¿Ah, sí? Perdón. ¿Eh? No, 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 todo bien. Tu cartera está en tu sitio. En el camerino ese. Bueno, así que como no quiero que haya más problemas, voy a traer una sección súper positiva. ¿En serio? Sí, porque últimamente estoy positiva. Y os voy a enseñar cosas buenas que tiene la Navidad. Ah, bueno. Hay gente que no le gusta la Navidad, hay gente que la Navidad le parece una mierda y tal. Pero yo te voy a dar razones para que le coges el gustito, ¿vale? Perfecto. ¿Está pasando esto, de verdad? Sí, sí, sí. Esto lo juro, ¿eh? Muy bien. Por ejemplo, una cosa buena que te da la Navidad es que la gente es mejor persona. O sea, es como que deja de importarles un huevo a la gente por 15 días al año. O sea, los pobres no... O sea, el resto de los días no importan. Pero 15 días al año sí que te importan. Por ejemplo, los famosos son mucho más solidarios. Victoria Beckham suele colaborar con una ONG en Kenia. Lo que pasa es que cuando va allí no se sabe muy bien quién es la que necesita ayuda, ¿sabes? No, no, no. Hucha, 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 pechando dinero. O sea, vienen de países diferentes, pero el hambre que tienen es la misma, ¿vale? Dale, dame dinero. Sí, o sea, de verdad... Qué ruina. Pero, de verdad, o sea, la gente allí cuando llega dice, pero cómo es posible que esa tía esté más delgada que nosotros, ¿sabes? Con la pasta que tiene. Bueno, va a ser como una traga perras, pechando, tú pechando. Cada 10 segundos, como un taxímetro, tú pechando. Es que no me va a quedar. Sí, sí. Por cierto, hablando de pobreza... No hace falta. A ver, hablando de pobreza, una historia personal para que veáis por qué soy así. Yo cuando era pequeña, o sea, esto es real, le preguntaba a mi madre por qué Papá Noel no iba a los sitios de los niños pobres. Y ella me contestó que porque se portaban mal. O sea, no solo que fuesen pobres, sino que además se portan mal. O sea, mi madre para escurrir el bulto me dijo que todos los niños pobres, además de pobres, eran muy malas personas. O sea, pero que eres tu madre, Donald Trump. Sí, por eso soy así yo, por eso soy así yo. O sea, empieza a entender muchas cosas. Sí, sí, sí. Ahí se rompió todo. Luego otra cosa buena es la decoración navideña, que es una cosa muy bonita. Por ejemplo, mirad la Casa Blanca, qué belleza que han hecho este año. Melania Trump ha hecho esta decoración maravillosa con todo esto. Hay una parte en la que, mira, mirad, ¿eh? O sea, un poco recargado. O sea, se han ido a un Tiger un momento y ya está. Ahí está mirando ella. Claro, ella lo único que tiene que hacer es esto y tocarse lo que viene siendo el Pepe, ¿no? Porque no hace absolutamente nada. Uy, mira, 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 el desfile de árboles, que esto es lo que a mí me gusta. No está viendo los de la radio, pero vamos, es simplemente un montón de árboles. Yo creo que la gente en Estados Unidos, que no se puede costear la sanidad, estará muy contenta de que sus impuestos vayan a parar a esto, ¿no? En purpurina. Y cosas de chinos. Pero a quién le importa una cardiopatía grave comparado con la purpurina. La purpurine es mucho más importante. Hombre, ponle purpurina a tu cardiopatía. Claro, o sea, yo lo que no entiendo es porque su marido quiere construir un muro teniendo todos estos árboles de Navidad. O sea, los pone todos rectos y no entra ni un mexicano. O sea, es así. Víctor, echa dinero. No entra ni uno, ¿eh? O sea, pero ya ni siquiera es por trepar. Dicen, es que esto qué mierda es. O sea, me voy. O sea, me voy a comer enchiladas. Bueno. Un euro. Sí, dale, dale. Luego, la Navidad es para los niños. Esto es muy importante. La Navidad es para los niños. O sea, que si tienes críos, a todos los papis, la Navidad es estupenda para tratar de perderlos en un centro comercial. No, no, no. Porque está todo hasta las zetas. No. Padres, madres van a recuperar a los hijos para que te dará tiempo a darte un voltio por el corte inglés y que te den la puta tarde. No, abandono familiar, echa dinero. Otra cosa muy importante. Mira cómo se ríe Ángel que ha tenido un bebé. Yo no digo nada. Es una época en la que vuelve María Carey la chayo mueda no española. Dale, no quiero más dinero. Venga, Aire. María Carey se pasa dormida 11 meses, ¿vale? Y el 1 de diciembre la resucitan para que cante All I want for Christmas is you. Esto es así. Durante 31, luego vuelve a dormir, ¿vale? Luego, estando dormida, ella no se entera de lo irrelevante que es el resto del año. Por favor. Ella piensa, Dios mío, ella ve la Navidad y dice, Dios mío, soy importantísima, piensa ella cuando despierta. Y es como, María, has estado todo el año dormida, nadie se acuerda de ti, estando Ariana Grande, que canta mejor y bebe menos. ¡Uh! Dinero, dinero. Dinero ahí dentro. Sí, Ariana Grande, yo es que soy súper Ariana Grande. O sea, es que yo, esta señora, yo esta señora no puedo, o sea, yo no puedo. ¿Has dicho una cosa buena? Sí, sí, o sea, yo no. Viva Ariana Grande. Viva Ariana Grande. Muy bien. Lo siento. Cuando parecía que no, había algo ahí, ¿eh? Sí. Y luego otra cosa de la Navidad que me encanta, Yus, es apuntar, que la Navidad es un momento precioso para perpetuar roles de género, porque gracias a los cuales nosotras estamos donde tenemos que estar en la cocina, ¿verdad? Dinero, dinero ahí dentro. Es tan bonito ver a millones de mujeres en las fiestas estando en un sitio seguro, donde nos sentimos seguras nosotras, ¿verdad, Ana? En la cocina. Luego el resto del año intentamos escaquearnos, ¿eh? Pero en Navidad no nos descabullimos, ¿eh? Dinero, dinero dentro. Y el padre está donde tiene que estar también, o sea, dando puñetazos en la mesa y peleándose con su cuñazo de política. Chicas, en Navidad no cuenta el feminismo, ¿vale? Es un break que le damos a los hombres porque los tenemos agotaditos, claro. Claro, los tenemos agobiados. Sí, chicas muy buenas. Porque además yo creo que los hombres piensan, ¿también se van a cargar las feministas en Navidad? Pues no, cariño, los feministas no somos el Grinch. Tú tranquilo, ¿eh? Que no vas a mover ni un dedo, hijo de puta. Vale, hala, hala, venga, hay dineros, venga. Metemos una tarjeta de crédito. Saca billetes. Método, ¿vale? Sí. Luego, otra cosa súper importante, ¿vale? Los mercadillos navideños, que estos solidarios, que hacen a la gente rica. Eso es guay. Me encanta porque es gente con dinero que dona las cosas que los pobres necesitan en esa época del año, que es toda la mierda que ellos no quieren, ¿vale? O sea, donad toda la mierda que no queréis, porque así os vais a sentir mejores personas. Porque no hay nada más que necesite un niño de Sierra Leona que un vestido joya de la colección de Versace 2009. Dinero, dinero, ¿quién entró? Centimillos. Sí, luego otra cosa, que ya acabo con esto, que son tipos de regalos que podéis hacer, chicos. Y luego este cerdo me voy a llevar, que habéis echado buena mandanga. Por lo menos, pa' porros, ¿no? Pero bueno. Dinero, dinero, dinero. Primero, venga. Lo siento. Quiero llegar a Navidad, vale, quiero. Yo no fumo porros, ¿eh? Yo no fumo porros. Solo acompaña a gente que fuma mucho porros y estás en ambiente, ¿no? Como sabes. Va como guayer. Yo soy guayer, claro, yo voy a oler. Yo voy a oler. Luego, aprovecha para regalar cosas de mierda como venganza. Esto es muy importante. Por ejemplo, si tienes una amiga tipo Amaya Montero de Ibijas, el Hopolizing Loja. Voy a meter el móvil por aquí, cabe por la ranura. Le puedes regalar un pack de cerveza, que es como decirle, sigue bebiendo, pero cúrratelo un poco, ¿sabes? O sea, sigue bebiendo, pero costúe todo tú, porque esto necesitamos más dinero. Luego, tengo un préstamo. Ahora os voy a contar una historia triste, ¿vale? También es muy posible que tus hijos pidan un perrito, pero yo conozco una historia que a lo mejor os sirve, ¿vale? A los padres que os pidan un perrito, ¿vale? A una conocida, su hija de tres años le pidió adoptar un perrito por su cumple, pero ella no quería dárselo porque tenía unos sofás blancos carísimos. Entonces, lo quería regalar, ¿vale? Así que lo que hizo fue comprar un ratón de estos enanos sin pelo, de los que viven dos o tres semanas. Estos ratoncitos así. Sí, lo científico, ¿no? Sí, y le dijo a su hija que era un perrito muy pequeño y lo tenía que cuidar para que se hiciese grande o fuerte el perro, ¿vale? Sí, el perrito ratón, evidentemente, murió a las tres semanas de viejo y la niña, conmocionada, le pidió otro a la madre y la madre dijo que no, que si no había podido cuidar de ese perrito, pues lo sentíamos. Pero eso es horrible, solo quedan clips, voy a meter clips a la usa. Sí, 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 sí. Yo creo que la niña se quedó, bueno, la niña se ha quedado fatal, un trauma de por vida, y esto lo sé porque la niña soy yo. O sea, a mí me regalaron un... A mí, mi madre me regaló un ratón y yo como lo que era... O sea, yo era una niña que le encantaban los perros, pero lista no era, ¿vale? Entonces, era un ratón muy chiquito y yo, ¡ay, me has regalado un perrito! Y no, un perrito, yo cuando vi al ratón muerto, pues mi madre me dijo, ¡ay, pues si no se cuida el perrito! Pero esto es horrible, toma, toma el dinero, ahora sí. Sí, y ya sí. Cómprate una infancia, toma. ¡No, no, no te lo metes! ¡Oh, solamente las peras! ¡No, no es un club de striptease! Creo que esto ha sido muy mala idea. Es súper pobre para meterse un dinero ahí. ¡Ahora suenas como una maraca! Estás como rota. Sí, mira, yo no puedo seguir, o sea. Tía, ahora eres una pandemita. Yo creo que lo voy a... ¡Ay, Dios mío! Ah, y luego simplemente os cuento una cosa más que esto me ha gustado mucho porque he encontrado una página que se llama Celeb, que se llama Celeb en la que famosos, ¿vale? Pueden mandar vídeos por dinero, ¿vale? Y está ahí, por ejemplo, famosos de gran talla, como por ejemplo Alonso Caparrós, ¿vale? ¡Dios mío! Que por 30 euros te manda un vídeo o Juan Muñoz de Cruz y Raya por 15 euros, ¿vale? No, no, no. Soy súper fan de Juan Muñoz, ¿eh? Sí, 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 sí. Es un regalazo para tu pareja por Navidad o para tus hijos, ¿vale? Cuando salga Juan Muñoz diciendo, ¡Felicidades, Marquitos! ¡Feliz Navidad, Marquitos! Por lo que tienes que hacer es decirle que no tiene que acabar la escritura. No, por favor, no te metas conmigo en una relación. Así que, anímate, Ana, animaos todos. Yo voy a subir vídeos, ¿eh? ¿Puedes saltar un poco? Pero, Fos, a ver, vamos a... ¿Tú qué quieres? ¡Calla, calla! ¿Tú qué quieres? ¿A dónde quieres llorar con este juego? No, es una cosa mal la gente de la radio. Dale, una SMR. Sí, ¿oís eso? Esto ya... Creo que hay un clip y se me está clavando y yo ya me voy, ¿vale? Muchísimas gracias, Victoria Martín. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.